Teo está en Cali. Pero no por el deportivo. Se presenta. Bailando salsa choque. Yo no sé si pero pero dicen los cercanos a Teo que se está presentando a los exámenes médicos. Dicen. Pero tanto Turio Gómez dice que no. Porque en Cali pero Teo está aquí y está presentando unos exámenes médicos. Entonces tiene que ser deportivo. Yo no sé. Boca Junior de Cali. Pero también estaban diciendo que él se fue a hacer unos exámenes para ver cómo está lo de su pie. Lo de su tendinitis. Inclusive dicen en Cali que ellos no tienen cómo pagarle a Teo. A deportivo claro. Será que Teo dijo bueno no me paguen. Me voy de vacaciones. Trabajo gratis. No creo. Por ahí es el vuelo a China. O por ahí es el vuelo a Ecuador. También. Pero es que el tema de Teo en este momento no es de plata. Es que donde él vaya a donde vaya a jugar. Él no va a ganar lo mismo que ganaba aquí en Junior. Así se queda aquí en Colombia. Él está aspirando a eso. Yo yo creo que Teo tiene la idea de quedarse aquí en Junior. No en Junior. En Colombia. En Colombia. Yo creo que sí. Para vengarse un poquito. No lo culpo. Pero yo creo que. Ojalá le dieran el chance para poderse reivindicar de alguna manera. Si le podría decir algo a Teo le diría vete de Colombia. Vete a Brasil. Vete a no sé a México. La información. Los hinchas. Teo estuvo un año. Menos de un año en Cruz Azul. Los hinchas de Cruz Azul. Ni siquiera. Perdón. Tienes razón Guti. Seis meses. Jugó con Amaranto allá en Cruz Azul. Y los hinchas de Cruz Azul lo piden. Cada vez que hay una noticia sobre Teo los hinchas de Cruz Azul dicen ven acá. Y los de River también. Bueno los de River pero los de River sabe que él no está no es el mismo jugador que. Pero sabes que el tema de Teo con Cruz Azul Teo también a veces toma decisiones toma decisiones muy muy apresuradas. Cruz Azul le ofreció el triple del contrato que tenía antes de irse a River y el hombre el hombre se fue. Pero fue la fue la decisión correcta. Con el trans sport pasó lo mismo. Le ofrecieron el triple de lo que ganaba y el hombre dijo no yo me voy para Argentina. Yo creo que en las dos decisiones quizás. Te traemos a tu familia, te traemos todo el barrio Las Chinitas, tú crees que te quedes aquí. Le digo así. No mira yo la verdad quisiera quisiera que Teo terminara su carrera de otra manera. Me dolería que se acabara porque no hay oportunidades para él. Yo dudo que no haya oportunidad. Quizás no hay oportunidades aquí en Colombia, pero fuera de Colombia. Quedan dos días quedan dos días para para contratar hasta el seis. Hay posibilidad de contratar jugadores y se abre una semana después para los que están sin contrato. Entonces también Teo hace parte de ese combo. Ahora se podría decir Deportivo Cali casi como la segunda, el segundo equipo de la costa. Más que Unión Magdalena y Real Cartagena porque es la cantidad de costeños que han pasado por ahí. Hablando un poco de. O sea, imagínate competir con Cali y no sé, conseguir algo con Cali para vengarse al Junior, eso sería un tremendo fin. Ganar la Junior en el metro. Con dos goles de Teo. Pero es que eso es profesionalismo. Si no contrata con Cali tiene que jugar con todo. No, no, por eso, pero lo que digo es mirando la narrativa. No lo que él. El posto de vista del hincha. Exacto. O incluso de nosotros los periodistas que ponemos algo, tratamos de ponerle algo de coherencia a esta vaina. Para mí sería una final de película, algo así.